Súbete en ese autobús rumbo al oeste Luego bájate en la tercera parada En esta calle hay muchos gatos callejeros No les des nunca, la comida te hará falta Ahora sube por esa larga colina Solo descansa al menos una vez Sube la colina sin mirar hacia atrás Si anochece en el camino Por favor llámame que te estaré esperando Sigue subiendo la colina sin descansar Aunque da la mitad Puedes regresar por el mismo camino Pero por eso no debes preocuparte El camino que conoces solo es ese Solo tienes que ir rodando al bajarte Si escuchas la radio de la panadería Significa que ahora ya estás cerca Y sin ser impaciente debes subir Y si te cansas en el camino Por favor llámame que te estaré esperando Sigue subiendo la colina sin descansar Solo sé que lo lograrás Solo sé que lo lograrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!